El siguiente programa es apto para todo público. Los menores de 10 años deben estar acompañados de un adulto responsable. Su contenido es responsabilidad de las personas que en él intervienen. Ley 51 de 1975. TV Mojana Noticias. Información con objetividad. Noticias, deportes, cultura, farándula y la voz del pueblo. Emisión por el Canal 4 de Sucre Televisión, Majahual TV, Guaranda TV, Hachitelevisión y Canal 8 de Cable Social Sincelejo. Véanos los sábados y domingos de 6 de la tarde a 7 de la noche. TV Mojana Noticias. Información con objetividad. En TV Mojana Noticias, el editorial de la semana, con Eduardo Arce Benítez. Amables televidentes, sean todos bienvenidos al centésimo octagésimo segundo editorial de TV Mojana Noticias. Información con objetividad. Hay cosas que lo marcan a uno para toda la vida. Y aunque el tiempo pase, le quedan como una huella indeleble. Recuerdo que en una oportunidad, recién llegado al país, tuve la intención de aspirar a la alcaldía. Y como es natural, visité a algunos amigos para darles a conocer la noticia. Pero resulta que mi vecino y amigo ancestral de la familia, don Víctor C. Zamorale, cuando le di la información, se alegró mucho, pero me hizo una salvedad. Textualmente me dijo, Quiero que sepas que hasta hoy eres un hombre honesto y respetado por todos. Yo le respondí, ¿y eso por qué, don Víctor? Porque en nuestro país, desde que uno se mete a la política, es deshonesto, es corrupto y cualquiera hasta le falta el respeto. El tiempo le dio la razón a mi querido vecino y amigo, al que Dios debe tener en su santo reino. El caso es tan cierto, que yo le agregaría o le complementaría algo adicional. El administrador público, además del concepto anterior, puede cometer actos deshonestos con o sin intención, es decir, por acción o por omisión. Hago referencia a esta anécdota de mi vida, para tratar un tema que ya en otras oportunidades hemos hecho referencia. Se trata del convenio firmado en la administración anterior del municipio de Majahual y de Guaranda, conocido como alumbrado público, porque en el caso de Guaranda concretamente, vuelve a ser noticia. Siempre se ha hablado de contratos, chimbos y cualquier calificativo habido y por haber. Pero este del alumbrado público es la tapa de la olla de todos los que se han hecho en la historia reciente, porque afecta directamente el bolsillo del pueblo. Tanto que me puse a sacar a la cuenta, en mi caso particular, que vendiendo la casa no me alcanza para pagar la luz en los 20 años del bendito convenio. Y como si fuera poco, cosa que dijimos en un editorial anterior, el municipio, en caso de que no se recaude lo acordado, le tiene que pagar al consorcio la suma de 50 millones de pesos mensuales. Así como lo oye, 50 millones de pesos mensuales. Lo anterior quiere decir que estaríamos hablando de la suma de 600 millones de pesos al año, que multiplicado por 20 años nos da la módica suma de 12 mil millones de pesos. Así como lo oye, 12 mil millones de pesos. Por fortuna, un grupo de ciudadanos con sentido social y cívico, se dio a la tarea de recoger firmas para presentar una acción popular para tumbar dicho convenio. Porque además de ser leonino, se está estafando, o mejor, robando al pueblo guarandero, porque no ha cumplido con su objeto. Pero sí se está cobrando a todos los habitantes del municipio. Lo mismo que sucede con el municipio de Majahual. La demanda se radicó el día 19 de marzo, con el soporte de casi 2 mil firmas en el juzgado promiscuo municipal de Guaranda, quien a su vez lo pasó al juzgado 001 administrativo oral del circuito de Cincelejo por su competencia. En el caso mío, muy particular, me he declarado en desobediencia civil y no estoy pagando el alumbrado público porque tengo el acta donde el alcalde anterior y un funcionario de la extinta Elitri Caribe, en plena reunión ante la presión de un paro por parte de la comunidad, se comprometían a suspender el cobro del mismo, el cual se convirtió en otra burla para el pueblo, porque nunca notificaron a Elitri Caribe para suspender dicho cobro. La actual empresa Afinia está presionando a la gente a firmar acuerdos de pago. En mi caso, me negué y les hice ver que el alumbrado público es un impuesto del municipio y ellos son unos recaudadores, por lo tanto, no pueden suspender el servicio de energía por ese motivo. Oígase bien, el servicio de energía de la empresa Afinia no puede ser suspendido por falta del pago del alumbrado público porque ese es un impuesto del municipio y no un servicio de esa empresa. Felicitaciones a los promotores de esa iniciativa. Ahora solo falta que el señor juez de la república, en su sabiduría, defienda los intereses de un pueblo que está siendo robado por la decisión equivocada de un alcalde y su grupo de concejales, que a la hora de la verdad fueron los que aprobaron dicho proyecto. Que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Bienvenidos a esta nueva edición de Teve Mojana Noticias Información con Objetividad. A continuación los invito a ver los titulares. Titulares en Teve Mojana Noticias. Gerente de la IC de Majahual hace un balance del proceso de vacunación contra el COVID-19. La patilla se convierte en el tercer renglón de la economía de la región de la Mojana. El deporte ha sido uno de los medios de integración en medio de la pandemia en la región del Panseguita. Con gran éxito, Teve Mojana realiza su teletón número 95. La Administración Municipal de Sucre Sucre inicia aterrado del estadio Apolinar Díaz Callejas. Con profundo dolor, la comunidad del Panseguita le da el último adiós a su docente y líder, Livia Taborda Flores. La ex-Hospital San José de Archivo Olívar presentó informe de gestión 2020. Miembros del comité que presentó demanda de acción popular en contra del alumbrado público de Guaranda nos habla sobre el desarrollo de ese proceso. Por primera vez en la historia, un representante de la Mojana es elegido como presidente de la Federación de Ganaderos de Sucre. El acordeonista más versátil y connotado de la región de la Mojana, Daniel El Ñañe Martínez, cuenta su historia. Esto y mucho más en Teve Mojana Noticias, información con objetividad. Gerente de la S de Majahual hace un balance del proceso de vacunación contra el COVID-19. Juan Antonio Sajona tiene la ampliación de esta información. El trabajo que se viene desarrollando en el municipio de Majahual con la vacuna contra el COVID-19 tiene un liderazgo por parte de la directora de la S Centro de Salud del municipio de Majahual, doctora María de Rosario González Sánchez. Doctora, ¿cómo se viene ejecutando esta labor a través de todos los funcionarios de la S Centro de Salud del municipio de Majahual? Buenas tardes para toda la comunidad de Majahual y para todas las personas que se encuentran escuchando este prestigioso programa. Para nosotros es grato confirmarles o informarles que seguimos trabajando en el proceso de vacunación contra la COVID-19, que seguimos visitando, lo que estamos haciendo es un trabajo tanto en zona urbana como rural, dirigido a nuestra población de 70 años y más, que es la que está autorizada por el Ministerio de Protección Social. ¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad en el sentido de la vacunación, doctora? La respuesta de la comunidad en estos momentos está siendo aceptable. Pienso que al principio se manejó mucho temor en la comunidad, pero en estos momentos estamos siendo conscientes de vacunarnos, de que la pandemia no se ha ido, de que se están presentando incrementos en los casos y que debemos vacunarnos porque es lo que nos queda para protegernos de esta enfermedad. Se está proyectando en el municipio de Majahual la aplicación de la prueba COVID totalmente gratuita. ¿Cómo está eso? En coordinación con el departamento estamos organizando para la próxima semana hacer una jornada de pruebas gratis para que la población pueda acceder. Posteriormente, a través de la emisora, les estaremos dando el día, el lugar y la hora en que estaremos realizando estas pruebas para que todas las personas que crean, que consideren, que han estado en contacto, que han estado dispuestos, puedan realizarse la prueba de manera gratuita. Doctora, ¿una recomendación para nuestros habitantes, no solamente del municipio de Majahual, sino de toda la región de La Mojana, con respecto al cuidado que debemos tener? Insistir, así como usted lo dice, señor Juan, no solamente a nuestra comunidad de Majahual, es a toda la población en general. Hay que seguirnos cuidando, manteniendo nuestros protocolos. La pandemia no se ha ido, recuerden, el uso del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento social, todos esos factores nos van a ayudar para seguir protegiendo. Recuerden también nuestra población adolescente, que si los adultos nos cuidamos y ustedes están en la calle, exponemos a esa población. Vamos a crear conciencia, vamos a ser juiciosos de los protocolos y a recordar que cada quien en casa debe manejar esos cuidados. Yo me cuido, tú te cuidas y cuidamos al resto. Y recuerden, aquí la S municipal, la Secretaría de Salud y nuestro alcalde, doctor Ramiro Rada, tiene un compromiso con la salud de nuestro municipio, por el que trabajamos día a día, incansablemente, y seguimos vacunando de lunes a domingo. Y en nuestra sección, La Voz del Pueblo, la patilla se convierte en el tercer renglón de la economía de la región de La Mojana. Miguel Torres, en La Voz del Pueblo, nos habla sobre los pros y contras de este cultivo. Nos encontramos en el cultivo de patilla de uno de los buenos agricultores de este importante producto en la región de La Mojana, don Miguel Torres Guerra, popularmente conocido en nuestra región como Miguel Pulla, cantante, agricultor y un hombre compositor y un hombre dedicado a las labores del campo. Miguel, háblanos del cultivo de patilla, cómo es la siembra, háblanos un recorderis, cómo cultivan ustedes la patilla. Primeramente, Juancho, empezamos con la elaboración de la tierra. Hay que preparar la tierra bien preparada para que la mata tenga un follaje, para que tenga un buen follaje. Y segundo, viene pues ya la parte técnica, lo que es la parte de cuidar la planta para que no se la coma la plaga, para cuidarla del gusano. Tenemos la planta para que tenga hecha y buena cosecha. En fin, hay tantos sistemas que uno, factores que hay a veces que le faltan a uno, pero aquí en La Mojana contamos con una tierra fértil, una tierra fértil y es una tierra que produce a veces con poquito abono. Aquí nosotros casi no tenemos ese abono orgánico que utilizan en otras partes porque no lo necesitamos, porque nuestra tierra lo tiene. Miguel, ¿cómo estuvo la cosecha en este año? La cosecha estuvo excelente, excelente. Lo que pasa es que vino la lluvia y nos hizo un daño grande y hemos tenido muy mala venta porque los agricultores se han desesperado y han vendido el cultivo súper barato, lo han regalado. Aquí es donde nosotros los agricultores sufrimos, porque tenemos el producto y no tenemos quien nos lo compre. No tenemos como sacarlo para uno venderlo, para uno salir a venderlo. Afortunadamente, pues yo cuento con que tengo un tractor que trabajo con él, un tractorcito, con eso lo saco, voy a Mahagual, vendo y aquí la gente me compra, le regalo. Estamos a ver si se hace la plaza. No solamente siembra patillas, ¿qué otros productos siembra en este monocultivo? Sembramos melón, sembramos auyama, incluso sembramos bichuelas, que también sembramos maíz, tenemos frijol también, tenemos tomate, pero estamos aquí al lado, tenemos también un cultivo de tomate. Entonces estamos sembrando de todo, de todo, de todo un poquito, para llevarle, para llevarle a los ciudadanos, a la dieta alimenticia, llevarle a todos los ciudadanos del pueblo. Oiga, agricultor de patillas, melón, habichuela, maíz, frijol, pero también compositor y cantante. ¿Cuál ha sido el éxito más grande que has tenido como cantante? Como cantante, como yo empecé ahora ya viejo ya, porque yo desde pequeño, desde joven, me gustaba la música, pero no tenía como ejercerla. Entonces ahorita ya yo trabajando, compré un acordeón, tengo un hijo que es acordeonero, pero el éxito bueno ha sido la tapazorra. ¿Cómo dice la tapazorra? Y écheme el cuento de la tapazorra, ¿a qué viene esa canción? Esa canción la hizo un amigo mío que se llama Mingo Polo, que es un señor de allá de la región de Tomala, es Tomalero. Y Mingo Polo se inspiró porque fuimos por allá, estuvimos en una parte donde las cosas, pues hay un sitio donde hay movimiento de esa especie. Entonces hizo esa canción, la tapazorra. Las mujeres se ponen la pañueleta, se ponen las gafas y se nos pierden. No sabemos para dónde coge, realmente ahí se nos pierde la mujer. Bueno, vamos a terminar esta entrevista bonita con algo que te fascina, que te gusta, te hemos visto en las teletones, eres una persona colaboradora, pero que siempre irradia alegría. Vamos a cantar la tapazorra. ¿Cómo me voy de la casa? Voy a ir alistando el bolso, porque estoy que me reviento con esta maldita moda, que a mi mujer se le ha dado por andar de moto en moto, y con una pañueleta que la llaman tapazorra, con una gafas bien negra. Se acaba de cubrir el rostro cuando coge carreteras, ni yo mismo la conozco, cuando coge carreteras, ni yo mismo la conozco. Bueno, la dejo ahí. El deporte ha sido uno de los medios de integración en medio de la pandemia en la región del Panseguita. Santiago Zambrano con la impresión de esta noticia. Culminó el tercer campeonato de microfútbol femenino y masculino en el corregimiento de Gallego, con la participación de 20 equipos adscrito a este certamen, quedando como campeón el equipo de Pozonas en la rama masculino. Y en la participación femenina, el equipo Las Llaves. Con estos eventos deportivos se busca la integración, la paz y la recreación de toda una región. Bueno, Dios Santi, con este campeonato de microfútbol, el tercer campeonato que realizamos en esta vereda como corregimiento de Gallego, buscamos con eso la integración, la paz, más que todo en nuestra región, en nuestro municipio, como aquí Bolívar, donde usted sabe que el orden público pues no es el mejor, pero con esto tratamos de concientizar a la gente, a las personas que han llegado acá, es con ese, es para como mejorar el ambiente en nuestra región, en nuestro municipio y hacer la integración, buscar la paz, que es lo que más necesitamos acá en esta región. Bueno, el campeonato se ha llevado en plana normalidad, más que todo estos eventos los realizamos con el ánimo de alejar a la gente del vicio, a los muchachos, que se vengan a recrear aquí, que no es, inclusive el premio que se ganan, no siquiera vale la pena para lo que ellos se forzan, para lo que se gozcan aquí, pero al menos se vienen motivados a jugar y nos sentimos complacidos con eso y pensamos que todos los años vamos a llevar este mensaje, tras de que sea una recreación, al mismo tiempo un mensaje para que la juventud, los muchachos se esforcen a venir a jugar sanamente. Es una experiencia muy bonita porque logramos la integración de muchas comunidades vecinas y sucovecinas y pues tratar de conseguir, por ejemplo, lo que es la unión entre regiones y bueno, lo mejor de estos eventos deportivos es que aquí construimos amistades, no enemistades, que es lo que se quiere con esto, o sea, llevar un buen mensaje a las comunidades, más que todo a los jóvenes, incluso personas mayores que nos han acompañado y gracias a Dios, pues todo esto ha funcionado lo mejor posible y creo que sí, para el próximo convencer al compañero, pues podemos que hacemos otra vez el campeonato. Esta es la primera etapa de este año. Se espera que para la cuarta versión se inscriban equipos para seguir disfrutando del plato futbolístico en la región del Gallego. Para la alianza informativa del canal TV Mojana y el canal 8 de Cincelejo, les informó Santiago Zambrano. Con gran éxito TV Mojana realiza su teletón número 95 en el municipio de Majahual. Juan Antonio Sajona con la información. En días pasados se realizó en el municipio de Majahual una importante radio teletón, la número 95 que realiza TV Mojana, organizada con el apoyo de la emisora Impacto Estéreo del municipio de Majahual. Doctora, usted que fue la coordinadora de este evento, háblenos de él. Bueno, fue una labor maravillosa y titánica también. De hecho, bueno, fue una labor maravillosa, fue una labor titánica. Recibimos mucha colaboración de personas especiales que se dedicaron a estar con nosotros. ¿Qué más te puedo decir? Las personas contribuyeron enormemente a la labor de estar en esta promoción, en esta transmisión, en el caso de TV Mojana, y también en la contribución de todas las personas. ¿Para quién fue la radio teletón y cuál era el motivo por el cual se estaba realizando? Bueno, la teletón era para una amiga, Luz Nelly García. Ella tiene una enfermedad que se llama linfedema. Es una enfermedad donde los ganglios parece que no circularan de la manera adecuada. Entonces, tiende a aglutinarse y al aglutinarse, entonces se eleva el músculo. Entonces, se parece una elefantiasis. ¿La respuesta de la comunidad corruesa? Maravillosa. Fue una respuesta muy positiva. De hecho, no esperábamos que tantas personas llegaran a contribuirnos, pero sí, le agradecemos enormemente a Dios porque esas personas llegaron, porque nos colaboraron enormemente. Fue de gran contribución. ¿Alguien en especial a quien tenga que agradecer que hayan hecho un aporte importante en esta extraordinaria radio teletón? Sin duda alguna, sin duda alguna, tenemos a personas muy especiales que nos ayudaron, especialmente ustedes. Teve Mojana impactó, Teve Mojana y también la emisora Impacto Usted. O sea, hicieron una gran contribución porque nos ayudaron enormemente en todo lo que tenía que ver con la promoción y la transmisión de esta gran teletón. Así que quiero, quiero de forma general agradecer a Teve Mojana y a la emisora Impacto Usted. Pero muy específicamente voy a hablarles de personas que nos colaboraron enormemente. Y es el señor Eduardo Arce Benítez, que hace parte de todo este proceso también. El señor Santiago Zambrano, Nando Cuello, el señor Héctor Díaz, Pari Navarro. Y sobre todo, bueno, el señor Arturo Arturo. Y sin duda alguna usted, el señor Juan Antonio Zajona. Trascendió, trascendió enormemente porque no ha sido una persona que se ha quedado solamente en la teletón, sino que avanzó más allá. También queremos agradecer al señor alcalde, a nuestro señor alcalde de Majahual, al señor alcalde de Guaranda y también a la senadora Ana María Castañeda. Ella nos colaboró enormemente también con esta causa. Asimismo también personas como Violeta Cardoso, su esposo, Alma Pascuales, entre otras personas, la doctora Elida Madera, entre muchas más personas, pero que no podríamos ahora definirlas. Así que agradecemos a todo el pueblo majahualero por esa gran contribución. Y no solo al pueblo majahualero, sino también a, bueno, cuando me refiero al pueblo majahualero, me refiero a corregimientos, a veredas que contribuyeron y también a pueblos aledaños, municipios aledaños como Sucre, Sucre, Majahual, Guaranda. Incluso el Departamento de Sucre en general, porque este hijo también nos contribuyó mucho. Doctora, algo fundamental. Después de este proceso, haber conseguido este recurso importante para una mujer de escasos recursos, ¿cuál ha sido la continuidad de este proceso? ¿En qué va en estos momentos? ¿Luzmería ya está en Barranquilla? Claro, pues sí. Luzmería hace cuatro días viajó a Barranquilla porque tenía una cita para el 7 de abril a las 7 de la mañana. Así que Luzmería inició una cita con una especialista que viene de Argentina. Ella está en Barranquilla actualmente. Y es la doctora, permítanme el nombre, buscar el nombre, porque se me escapa. Es la doctora Sandra Fariña. Ella es kinesióloga. Tiene una unidad de rehabilitación vascular periférica allí en Barranquilla y ella es quien nos está contribuyendo a todo lo que tiene que ver con la salud integral de Luzmería. Sabemos que va a ser un proceso largo de varios meses, pero en estos momentos se le están haciendo terapias. ¿Tiene alguna noticia cómo va el desarrollo de estas terapias? Claro que sí. De hecho, nos enviaron unos videos donde nos muestran todo el proceso del tratamiento, los masajes excesivos que hay. Y aunque está generando gran dolor en ella, esto significa que hay algo positivo. ¿Por qué lo que hace es que se drena más el líquido que está allí en su pierna? Y por la gracia de Dios, a los Nelly en los videos se muestra que tiene una desinflamación. Un poco leve, leve, pero este es un proceso. Así que largo, pero seguro. Bueno, definitivamente estas son las cosas importantes de TV Mojana. Y qué alegría estar en casa de la doctora, quien coordinó en compañía de otro selecto grupo de la Defensa Civil y los familiares, esta importante Radio Teletón, la número 95 que realiza TV Mojana. La Administración Municipal de Sucre Sucre inicia aterrado del Estadio Apolinar Díaz Callejas. Martín Acuña Polanco amplía la noticia. El Estadio Apolinar Díaz Callejas es todo un patrimonio de los sucreños. Su nombre se debe al personaje fundador, el lugar donde jóvenes, niños y adultos se recrean a cualquier hora del día. Después de varias décadas, por fin hubo alguien que tome la iniciativa para su arreglo y remodelación. La primera etapa arrancó con el aterrado por encima del nivel de las dos últimas crecientes. El anuncio lo hizo la alcaldesa Elvira Julia Mercado. Estamos aterrando nuestro estadio Apolinar Díaz Callejos, que ha sido para nosotros un sueño todavía tener un estadio digno en nuestro municipio, ya que en tantos años no hemos tenido un estadio como lo merecemos los sucreños. Estamos trabajando en la primera etapa, que consiste en el aterrado del estadio. Ya está casi, ya digamos, con un 80% del aterrado. Esperamos culminar, que estas lluvias bajen un poco más y culminar el 100% pronto en esta semana que tenemos. Yo pienso que a finales de semana ya queda todo listo el estadio. Tenemos el proyecto en el Ministerio del Deporte. Hemos estado hablando con nuestros amigos que nos están ayudando para sacar este proyecto adelante, los senadores, la senadora María Rosario y otros amigos del Gobierno Nacional, donde le hemos pedido encarecidamente que nos aprueben el proyecto, pero ya nosotros tenemos avanzado bastante el proyecto. Ya prácticamente el proyecto está aprobado. Ya es poquito lo que le falta. Estamos haciéndonos unos arreglitos para ya hacer el convenio con el Ministerio, que nos aprueben y ya inmediatamente girarles recursos a nuestro municipio para así nosotros poder continuar con la obra, construir el estadio. Pero, como te digo, esto es un hecho. Gracias a Dios hemos hecho un esfuerzo grande. No ha sido fácil, pero hemos logrado conseguir este proyecto para que sea una realidad el estadio municipal del municipio de Sucre, Sucre. Como te decía, es un sueño para todos los sucreños y esto va a ser para la reglación y el deporte de nuestro municipio, de nuestros jóvenes y de nuestros adultos, porque hay muchos adultos que también juegan fútbol y todos nosotros podemos ir a recrear que no sea solamente otros vicios, sino también que el deporte es vida, es salud y que podamos hacer deporte en nuestro municipio. Todos los sucreños y todos los habitantes, no solamente cuando hablamos de sucreño, de sucre, hasta las personas de los corrimientos, porque eso hace parte de todo el municipio de Sucre. El estadio es para todo el municipio de Sucre. Entonces, cuando hagamos los campeonatos y traigamos los equipos a nuestro municipio, ahí vamos a integrarnos todos los sucreños en nuestro estadio, en nuestro estadio, que para nosotros es muy importante hacer esta obra. El inicio de esta hora de impacto causó gran satisfacción en la población deportiva, quienes brindaron todo el apoyo necesario para lograr que se realice la obra en la mayor brevedad posible. La comunidad de Sucre Sucre y la región de La Mojana está muy contenta, Martín, por esta obra de impacto, ya que fueron tantos años, por lo cual estábamos esperándola. De gran satisfacción, porque esto va a traer bienestar para la calidad mental de los jóvenes, niños y adultos, ya que ya con el estadio en condiciones, podremos jugar mañana, tarde y noche. Y así, brindarle todo lo conseniente, todo lo aprendido en los distintos equipos donde estuvimos. Y los jugadores veteranos podrán, le ha causado gran alegría esto, ya que posiblemente ellos vendrán a su inauguración. ¿Cuáles son las obras que se van a ejecutar a él? El aterramiento del estadio, claro está, y la ejecución del estadio, con grada y luz, ya que no sé el monto, pero sí me comentaron que es como estilo de todos los estadios que están realizándose aquí en la costa. Es de recordar y para destacar que el doctor Apolinar Díaz Callejas, que en paz descanse, fue uno de los mejores gobernadores porque dejó huellas en todo el departamento de Sucre. TV Mojana Noticias, información con objetividad. Con profundo dolor, la comunidad del Panceguita le da el último adiós a su docente y líder, Livia Taborda Flores. Martín Acuña Polanco nos tiene la ampliación de esta noticia. Con una apoteósica manifestación de afecto y cariño, los pueblos del Panceguita, municipio de Sucre, despidieron el pasado jueves santo a quien consideraron juez una de sus mejores benefactoras por su liderazgo en gestión, amor al prójimo, amante a la cultura y a las tradiciones de los pueblos. Livia Taborda Flores fue todo un personaje incansable en la búsqueda del desarrollo de los pueblos de Sucre. A pesar de ser una líder religiosa y con temor a Dios, le había solicitado a sus hijos y amigos que en su cepelio tocaran las bandas, bailaran fandango y celebraran todo acto de tradición folclórica. Y así se hizo. Además de ser mi tía como mi segunda madre y como persona es una señora que se destacó dentro de sus distintos rangos, en lo político, en lo familiar, en lo comunitario. Fue una persona que tuvo su espíritu de lucha siempre por el progreso de las comunidades. Primero que todo darle mi más sentida condolencia a toda la familia Taborda porque quien fue ella creo que fue o es de las personas que le va a hacer falta no solamente a Travesía sino al municipio de Sucre. Es el emblema de liderazgo, es el emblema de lucha, es la mujer que se caracterizó que por más adversidades que tuviera siempre sacó las cosas adelante. Creo que es la mujer más luchadora y más líder que tuvo nuestra región y el municipio de Sucre. Nació en el corregimiento de la travesía en el año 1941 y murió el pasado martes 30 de marzo del presente año 2021 a la edad de 80 años en la ciudad de Cincelejo. Sus restos fúnebres fueron trasladados a su tierra natal donde fue sepultada en este campo santo obra de su propia gestión. Luchó hasta perder la batalla contra un cáncer en uno de sus órganos vitales. Fue docente por más de 50 años con lo que se ganó el respeto de varias generaciones. Fue una mujer llena de afecto y cariño pero con carácter rígido. A ella se deben muchas obras en los pueblos de la región. Juez Estora y una de las fundadoras de la Asociación Pro Desarrollo del Panceguita ARPRODET. Con gran pesar hemos recibido la noticia del fallecimiento de una gran líder de la región una matrona que en verdad pues le dio mucho ejemplo a la juventud para que siguieran sus pasos con relación a las organizaciones de sus fiestas patronales de esta tierra tan linda como es la travesía. Yo diría una gran señora una matrona una señora que gestó muchas obras a lo largo del Panceguita en San Rafael en travesía dejó plasmada su huella su legado ojalá lo podamos tomar ojalá lo tomen los jóvenes que vienen detrás ese legado que ella nos dejó. El pueblo llora su partida se nos fue a la gloria eterna paz en su tumba. Yo te extrañaré tenlo por seguro fueron tanto estos bellos y malos momentos que vivimos juntos. La S. Hospital San José de Hachí Bolívar presentó informe de gestión 2020. Santiago Zambrano con más información. En el espacio de interlocución entre los servidores públicos y la población la S. San José de Hachí presentó informe vigencia 2020 para fortalecer el sentido de lo público. Se contó con la participación de diferentes funcionarios de la empresa social del estado al igual que la gerente doctora Mayra Machado quien explicó el estado en que se encuentra y los resultados de su gestión. Primeramente satisfecha por el trabajo que se ha venido realizando aquí en la institución en la vigencia 2020 acabamos de rendir un informe de todo lo que se hizo en esta vigencia 2020 a pesar de que este fue un año bastante difícil esta pandemia pues aprendimos mucho y nuestra institución pues no estuvo ajena a esto en donde nos tocó aprender a a a manejar de una u otra manera esta pandemia puesto que todo nos cambió pues anteriormente todo era presencial con la pandemia pues ya nos tocó adaptarnos a una teleconsulta que tanto para el personal pues que trabaja en la S como para los usuarios fue bastante al momento al inicio fue bastante difícil complicado porque todo cambio trae un caos pero gracias a Dios pues pudimos manejarlo solucionarlo y no dejamos nunca de atender a todos los usuarios y habitantes del municipio de Hachí este evento fue transmitido a través de las plataformas digitales Hachí Televisión al igual que el canal 4 de TV Mojana y el canal 8 de Cincelejo desde el municipio de Hachí Bolívar les informó Santiago Zambrano miembros del comité que presentó demanda de acción popular en contra del alumbrado público de Guaranda nos hablan sobre el desarrollo de ese proceso Juan Antonio Sajona amplía esta información mi nombre es Fernando Rafael Jiménez Osuna soy líder social y vedor nacional Fernando cuál es la situación que hoy aqueja al municipio de Guaranda con respecto al alumbrado público y cuáles son las medidas que han tomado ustedes como comité organizador de esta este reclamo que están haciendo ante la fiscalía ante el gobierno nacional bueno el comité pro alumbrado público viene adelantando una acción popular ante el juzgado promiscuo municipal del municipio de Guaranda Sucre por el alto costo del impuesto que está cobrando la empresa Guaranda Iluminado a los usuarios del municipio de Guaranda el día 19 de marzo recogimos más de mil firmas en la cabecera del municipio Majahual de Guaranda y se instauró una acción popular en el juzgado promiscuo municipal y el juzgado promiscuo no fue competente y lo remitió al tribunal superior de Cincelejo el día 23 del mes de marzo ya el tribunal contencioso administrativo nos dio el radicado y esperan un trámite de 20 días hábiles para dar sentencia o si no han recopilado todas las pruebas el prorrogado pero tiene un periodo máximo de 3 meses calendario o 60 días hábiles para responder Fernando ¿qué aspiran ustedes que se corrija en este contrato de alumbrado público? Juancho el comité pro alumbrado público no está en contra del alumbrado público está en contra del alto costo que le vienen cobrando a todos los usuarios del municipio nosotros queremos que se haya una nueva negociación o se tumbe definitivamente una o dos ya que hemos sido veedores de otros municipios donde están cobrando una tarifa totalmente accesible a la comunidad en el municipio de Sucre Sucre pagan los usuarios de estratos 1 o 2 la suma de 500 pesos por recibo y estratos ya y el comercio pagan 2.500 pesos es asequible a la comunidad y cualquier usuario puede cancelar ese impuesto a la empresa ¿en Guaranda cuánto se está cobrando? en Guaranda están cobrando el 10% valor bruto facturado y exageradamente muy alto en nuestro municipio pagan más impuestos que el consumo en las muchas habitaciones oye Fernando ¿desde cuándo viene reyendo este contrato y en qué administración se realizó? bueno este contrato se firmó en la administración del señor Pablo Rivas Espitia y desde los nunca fuese socializado con la comunidad además desde que salió el cobro sin la comunidad tener información de eso de una vez nos pusimos en alerta y ha sido una lucha ardua pero la verdad es que no sabemos hasta que tuvimos que acudir hasta las instancias hasta los juzgados tribunales ¿cuál ha sido la posición de la actual administración y del consejo municipal en respecto a esta situación? bueno el consejo municipal de Guaranda está trabajando de la mano con el comité pro alumbrado público el señor alcalde un poco renuente que ya no hay nada que hacer pero si hay que hacer porque si tenemos la fe en Dios de que el tribunal contencioso administrativo nuestro fallo va a ser a favor el pueblo está reclamando un derecho que es fundamental y que lo exige la constitución nacional por primera vez en la historia un representante de la mojana es elegido como el presidente de la federación de ganaderos de sufre Juan Antonio Sajona tiene toda la información en días pasados fue escogido el presidente de COGA mojana Enrique Martínez Alemán como presidente de la federación de ganaderos del departamento de sufre importante designación que compromete a este extraordinario dirigente ganadero a seguir trabajando Enrique Martínez Alemán háblenos de el porqué y los motivos de la creación de la federación de ganaderos gracias Juanjo buenos días a todos los televidentes en nombre del comité ganaderos de la mojana COGA mojana su junta directiva sus afiliados asambleístas reciban un cordial saludo efectivamente la semana pasada como antecedente la gremialidad canadera en el departamento de sufre hemos estado bastante preocupados por la desunión que hay o que había hasta la semana pasada porque hablo de su unión hombre porque no había como un liderato no había una cabeza visible del departamento a nivel gremial ganadero que nos representara ante Fedegán es por eso que todos los comités ganaderos que llevamos el peso de los ciclos de vacunación como es el comité ganadero de la mojana el comité ganadero de San Jorge el comité ganadero de la sabana con sede en CINCE varias asociaciones en donde está Aso Búfalo Aso Equino Doble Propósito y Subastar S.A. en cabeza del doctor Gustavo Vergara nos unimos y conformamos la nueva Federación Ganadera del Departamento de Sucre Gana Sucre esto con el fin de unir toda la gremialidad ganadera del departamento y así poder trabajar por nuestro departamento que tanto necesita a nivel nacional Fundamentalmente ¿qué retos tiene usted para este 2021 al inicio de esta gran federación? Bueno primero que todo fue una gran sorpresa yo cuando asistí a esa asamblea pues créanme que no he llevado ni tenía la menor idea que iba a ser elegido presidente de esta nueva federación ganadera y bueno sorprendido con este honor que me dan pues al ser subpresidente de la federación departamental ya manejar esto a nivel departamento pues es un poco complicado pero no difícil ya traemos un bagaje de conocimiento porque ya he estado aquí al frente de 7 o 8 años de este comité de ganaderos de la Mojana y bueno no es sino colocar en práctica pues todos estos proyectos todas esas gestiones que hemos que lo hemos realizado a nivel regional pero ahora vamos a hacerlo a nivel departamental para así apoyar y mejorar la calidad de vida de los pequeños ganaderos de todo el departamento hablemos de la parte local del comité de ganaderos de la Mojana que se viene para estos meses que hay que trabajos se van a realizar fundamentalmente bueno objetivos a corto plazo el próximo 10 de mayo iniciamos con el primer ciclo de vacunación 2021 en donde estamos invitando a todos los ganaderos que vacunen que vacunen ¿por qué? porque esa es la única manera de nosotros de erradicar las fiebres actosas y las bucelosas de nuestro ganado y así tener siempre esa certificación para que a nivel mundial seamos certificados y sean pagados nuestros ganados como lo está haciendo actualmente ese es de una de por un lado y por otro lado pues el comité estamos ejecutando estos tres grandes proyectos que son los proyectos en matrices de bases que nosotros gestionamos cual es lo de reporlamiento de ovino 1 reporlamiento de ovino 2 y la construcción de la caseta para la instalación de dos tanques de entrenamiento de leche ya prácticamente pues en el proyecto de reporlamiento 1 que cobijan los municipios de Majahual y Guaranda pues falta por entregar unos beneficiarios de Majahual y aproximadamente nos faltan 30 beneficiarios de municipios de Guaranda para dar a feliz término la culminación de este gran gran proyecto del proyecto de reporlamiento de ovino 2 ya nos falta prácticamente el último municipio que es un municipio de Achí para hacerles la entrega de las dos novillas para ser inseminadas y bueno también dar con un feliz término estos dos grandes proyectos que nos apoyó mucho el gobierno el gobierno nacional una recomendación para los afiliados del comité ganadero de la Mojana y fundamentalmente la federación de ganaderos del departamento del Sucre hombre sentirse orgulloso aquí en la región de la Mojana ya que estamos en este momento presidiendo la nueva federación ganadera del departamento del Sucre ustedes saben que no es fácil quitarle la presidencia a los sabaneros esto pues fue como una un voto de confianza que le dan a la región de la Mojana en cabeza de nosotros esto no es mío esto es de todos los ganaderos y bueno seguiremos luchando confíen en nuestro gremio afíliense para que puedan ser parte de los futuros proyectos que vienen a continuación el acordeonero más versátil y connotado de la región de la Mojana Daniel Elñañe Martínez nos cuenta su historia y lucha musical en una mañana fresca hemos llegado al hogar del gran acordeonero Daniel Elñañe Martínez Daniel nos va a contar sobre su vida musical sobre su historia sobre su lucha para TV Mojana y para todos los oyentes y televidentes del canal 8 de TV Cable Social en la ciudad de Cinchalejo y el canal 4 en toda la región de la Mojana Daniel háblenos de su vida musical Bueno compadre Juancho para mí es un placer que haya tenido el gesto de venir a mi casa para esta pequeña entrevista y darles a conocer un poco de lo que como comenzó mi vida musical a todos los televidentes Háblemos de esos inicios Pues yo inicié en la música como huaycharaquero inicié en la música duro como huaycharaquero en el conjunto de los auténticos de Mahahual conformado por Álvaro Cervera como cantante César Díaz como cantante y como acordeonero mi hermano ya ha fallecido Concho Martínez de esa unión de esas tres personas gracias a Dios aprendí a tocar este instrumento que se lo cogía escondido mi hermano cuando él se iba a trabajar a su oficina yo me le metía a su casa y le cogía este acordeón y ahí aprendí a tocar el acordeón aprendió a tocar solo por eso le digo se la cogía escondido mientras él estaba trabajando yo empezaba a darle solo solo y a los ocho días ya tocaba conforma usted una agrupación extraordinaria de mucha historia en Mahahual como son los trovadores de Mahahual si señor al lado de Fernando Monteoca y Mañe Castro los trovadores de Mahahual con el cual hice mi primera grabación gracias al apoyo del alcalde Juan Sajona en ese momento que fue quien nos impulsó quien nos ayudó económicamente con unos esfuerzos grandiosísimos para ir a la ciudad de Barranquilla y hacer nuestro primer LP ¿Quiénes hacían parte de esa agrupación Daniel? pues hacían parte en la voz líder Fernando Monte de Oca Manuel Mañe Castro en los coros y vos líder también Adalberto Díaz en la caja ya fallecido Adolfo Díaz en la tumbadora Dagoberto Hernández en el bajo Salvador Vergel en la huachiaraca ahí hizo su primer inicio en los trovadores de Mazahual mi amigo Francisco Palencia en la guitarra y pues yo pienso que jueves ha sido la agrupación más grande que ha tenido nuestro pueblo de Mazahual ¿tenían animador en esa época? teníamos animador que era el profesor Humberto Sajona Orozco oiga ¿cómo logran ustedes esa primera grabación? no era fácil en esa época ¿no? no usted sabe que anteriormente para grabar eso era difícil hoy en día se dan las cosas porque en cualquier parte hay un estudio de grabación pero anteriormente para uno grabar tuvimos que hacer rispa el disjunto Luis Alfredo Navarro nos regaló una novia de la cual hicimos una rifa nos quedaron creo que fueron 300 mil pesos compramos un culto de arroz con Carmen todo esto nos lo llevamos para para la tranquilla allá tuvimos la oportunidad de encontrarnos a una amiga majagualera Tomasa Quintero la cual nos abrió las puertas de su casa y allá nos bajamos todito para poder hacer realidad el sueño que teníamos de grabar cuántos integrantes de los trovadores fueron a Barranquilla esa grabación en esa época en el momento no recuerdo pero creo que fuimos aproximadamente como 10 o 12 personas oiga Daniel su vida musical ha transcurrido acompañando a muchas voces muchos artistas cantantes algunos profesional algunos dedicados a otras actividades pero que también han logrado grabar con usted háblenos de cuál de cuál es esa lista de artista gracias a Dios yo he tenido un reconocimiento con con los cantantes tanto regionales como de otros departamentos yo he tenido la oportunidad de grabar aquí en nuestra región con mejor dicho con los mejores cantantes que hemos ¿Quién es aún? Como lo es Álvaro Vanegas Puyo Franco este Moisés Tovales David Vargas el doctor Miguel Ángel Díaz Anthony Rambal Robertico Varela y con amigos de de Sagún de San Marco Eduardo Cardeña Papi Ortiz Freddy Delgado bueno la verdad que yo creo que si me falta alguno por ahí un poquito Marco Arcia toda esa gente de Airo Arrieta con todo con todo mejor dicho los cantantes de aquí de la región y de por aquí de todos estos contornos yo he tenido la oportunidad de grabar con Así se conmemoró el Tía de la Memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado en el municipio de Guaranda Sucre 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 Los esperamos los esperamos en una próxima edición Dios les bendiga TV Mojana Noticias de Guaranda Sucre 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 de la noche. TV Mojana Noticias, información con objetividad.